En la ciudad de Artequera, siendo las 18.30 del día 9 de junio de 2010, se reúnen en la Sede Social de la Educación Fotográfica Antequerana, AFA, el jurado calificador del segundo concurso fotográfico de la OEF 2010, compuesto por don José Hidalgo, doña Cristina Flores Ataca, don Pablo Fernández García. Actuando como secretario, don Antonio de la Línea, por esta cuenta que el jurado, procediendo de acuerdo con lo establecido de las bases por las que se enrique el concurso, ha emitido tras las oportunas aportaciones de direcciones el siguiente fallo. Arte Floral Miguel Herrera En Arte Floral Miguel Herrera encontrará el detalle que nunca puede faltar, desde centros florales para sorprender a su pareja, amigos o familia, hasta las flores más originales del mercado. Y además para esas celebraciones importantes podrá elegir entre un amplio surtido de tocados para comuniones, bodas o bautizos, totalmente personalizados y a medida, y además fabricados de forma artesana. Lo podrá encontrar en calle Rezolos 2, en 952-70-0162, en Antequera. El premio de abril 2010, ya se ha clasificado, Albert Pamies Romina, entrega el trofeo y lo vuelve al balón. Gracias. Aplausos. Segundo clasificado, don Alfredo Sotero Mato, que entrega el premio. Y como primer clasificado, don Alfredo Fernández, que le entrega el premio a doña Lepa Sánchez, él no ha podido venir en persona, pero bueno, ha dado un representante para recorrer. Aplausos. Conunciada en la modalidad de premio de Esteria, el tercer clasificado ha sido doña Maricalmente de Rosa Vergara, que entrega el premio a doña Lepa Sánchez. Aplausos. Aplausos. Segundo clasificado, Juan Manuel Meléndez Cortés. Entrega el premio, doña Lepa Sánchez. Aplausos. 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 Bueno y en primer clasificado Tony Smanma y entrega el premio Doña Temazas Gracias